¡Bienvenidos al Estadio de Busan! ¡Empate! ¡Jugada de la partida! ¡MVP! ¡La ganadora del Balón de Oro! ¡El ganador del Balón de Oro! ¡Épico! ¡El hombre del partido! ¡No! ¡Predemostración! ¡Este fue un partido para los anales del fútbol mundial! ¡Legendario! ¡Fantástico! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Queda un minuto de partido! ¡Victoria! ¡Derrota! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Treinta! ¡Cero! ¡A cero! ¡A uno! ¡A dos! ¡A tres! ¡A catorce! ¡A quince! ¡A dieciséis! ¡A diecisiete! ¡A dieciocho! ¡A diecinueve! ¡A treinta! ¡Puntuación! ¡Puntuación final! ¡Tiempo extra! ¡Muerte súbita! ¡Quedan treinta segundos! ¡Patada inicial! ¡Falta poco! ¡Gol! 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 ¡Un gol espectacular! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Un gol maravilloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una parada imposible! ¡Parada! 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 ¡Quedan diez segundos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Veinte! ¡Veintinco! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡A cuatro! ¡A cinco! ¡A seis! A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, ¡Tres tantos! El partido se reanudará en... ¡Te damos la bienvenida a los Juegos de Verano! ¡Te damos la bienvenida a los Juegos de Verano! ¡Un gol imposible! ¡Un gol increíble! ¡Autogol! 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 ¡Ah, autogol! ¡Eso es subóptimo! El partido inicia en 10 segundos. ¡Tarjeta amarilla! ¡Y se va expulsado! ¡Falta! ¡Y se va expulsada! ¡Jugada inválida! ¡Y están fuera! ¡Tarjeta roja! ¡Falta! ¡Gol! 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 Gracias.